Hola, mi nombre es Jimena Cerveto, soy psicóloga e integrante del área de orientación vocacional. En esta oportunidad voy a estar compartiéndoles algunas consideraciones esenciales que tienen que ver con cómo nos iniciamos en la búsqueda de un trabajo. El trabajo es un aspecto muy importante para la vida de las personas y es imprescindible para nuestra salud mental. Iniciarnos en la búsqueda de un trabajo es un recorrido que requiere pensar y planificar ciertos pasos, por eso es imprescindible primero elaborar un plan de acción para el mismo. Uno debería preguntarse dónde está parado en este momento, qué es lo que está buscando, definir los porqué o el sentido de esa búsqueda y poder enfocarse en ese proceso que va a requerir tiempo, información y sobre todo preguntarnos sobre la afectividad también que está implicada en esa búsqueda. A veces uno piensa que va con su caja de herramientas, pero buscar un trabajo implica toda nuestra afectividad y todo nuestro ser que se pone en juego con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, generando diversas sensaciones en esas personas y bueno uno debería pensar en el porqué, qué es lo que estoy buscando y qué es lo que quiero, hacia dónde quiero orientar esa búsqueda. Otro de los aspectos que uno debería tener en cuenta es ejercitar el autoconocimiento, reconocer quién soy, qué sentimientos tengo, qué es lo que puedo aprender, qué es lo que puedo dar para un trabajo, qué conocimientos o qué habilidades me definen o me hacen diferente o por las cuales me deberían contratar. De la manera en que uno elige a veces un estudio, un trabajo, comienza un curso, deberíamos repreguntarnos permanentemente porque esto colabora, nos ayuda a validarnos y a definir mejor nuestro perfil profesional. Deberíamos tener en cuenta además nuestras habilidades. Esta caja de herramientas o estas habilidades técnicas que hemos adquirido a lo largo de nuestra formación y además en nuestras experiencias laborales si es que las hemos tenido. Pero a esto se le suman nuestras habilidades blandas que deberían ser consideradas o tratar de revisarlas y definirlas porque es sobre lo que se van a centrar en una búsqueda de trabajo, sobre todo un posible entrevistador. Aquellas competencias que vamos aprendiendo en la relación con los demás, con nosotros mismos, por ejemplo, para expresarnos en forma oral o escrita, para acatar normas, para trabajar en equipo, para buscar soluciones a problemas de determinada manera con cierto criterio de realidad. También para vincularnos con los demás, para trabajar en grupo y coordinar, dirigir, persuadir a otros y tomar ciertas decisiones. También deberíamos hacer hincapié en analizar el mercado laboral. Poder conocer y tener información previa de a dónde vamos a ir a buscar ese trabajo. Conocer sobre el puesto, sobre la empresa, es decir, su misión, valor, todo lo que hace a las características y a la política de la empresa. Si uno está buscando un trabajo, bueno, además de tener en claro su propio perfil profesional, también debería tener en cuenta cuáles son los requerimientos de ese puesto de trabajo y de esa empresa. Hoy en día, hay muchas empresas que se centran en ciertas competencias, en buscar ciertos requerimientos que pueda reunir una persona, un posible candidato. Y estas competencias tienen que ver con el contexto actual, sobre todo en estos últimos años y con la pandemia de por medio. Muchas de esas competencias se centran en la adaptación al cambio, es decir, esta capacidad o esta habilidad de modificar nuestra conducta, de poder responder a los cambios fluctuantes dentro de una organización o de un ambiente de trabajo. Por último, deberíamos saber adecuar nuestras estrategias de búsqueda y esto tiene que ver con tener dos herramientas que son fundamentales, que una de ellas es el currículum y la otra es la entrevista de trabajo. Nunca se llega, o por lo general, no se llega a una entrevista sin previamente haber realizado un currículum o haber sido evaluado por alguien. En este currículum, nosotros generalmente destacamos la información más importante que tiene que ver con nuestros estudios, con nuestras experiencias laborales, los datos personales, toda información relevante que habla de uno mismo y de nuestras experiencias. A veces, cuando no tenemos experiencia en un currículum, podemos resaltar otro tipo de actividades que se centran más en lo aprendido, en participación de voluntariados, talleres, todas actividades que por ahí hablan también de nuestros intereses, nuestros deseos y nuestras motivaciones. Para una entrevista, uno debería tener en cuenta que siempre e inevitablemente vamos a hablar de nosotros mismos. El posible entrevistador se va a centrar en algunos aspectos del currículum y por eso deberíamos tener en cuenta cuáles pueden ser también nuestros puntos débiles en estos currículums que hemos elaborado, que deben ser siempre concisos, claros, breves. Además, en estas respuestas que demos en una entrevista no va a haber algunas más adecuadas que otras, sino que de lo que se trata es que la persona que nos entrevista se pueda armar una idea general o global de la persona que tiene enfrente. Mantener una actitud positiva, mantener la confianza, la perseverancia, porque se trata de un proceso donde uno va a ir pasando diferentes momentos en esa búsqueda. Esperamos que esta información te haya resultado útil. Podés encontrarnos en el área de orientación vocacional, te vamos a estar esperando. Si necesitas este acompañamiento para poder atravesar este proceso y esta transición, sobre todo cuando uno inicia las primeras búsquedas de trabajo, podrán ubicarnos y bueno, te dejamos los datos de contacto para cualquier duda o consulta nos puedas encontrar.